Encontramos a Arvin y las ardillas en este árbol y mira lo que pasó. Ajá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es el que me está tirando fruticas? Ajá, José, ¿y tú con quién estás hablando ahí? ¿Tú qué es? ¿Te estás volviendo loco si yo no veo a nadie? No sé, lo que pasa es que yo estaba caminando y me tiraron una frutica y vi una ardillita que salieron corriendo. Qué raro, si los únicos animales que yo veo por aquí son los de Arvin y las ardillas. ¿Será que son ellas? Yo no creo porque eso solamente se ve muñequito y en caricaturas. Sí, claro, estoy seguro que son ellas. ¡Ay, mira, 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 allá van! Toma dos, para celebrar tus juntas. ¿Hay una planeadora de fiestas? ¡Alvin! ¿Crees que sea Alvin y las ardillas? Déjame tu opinión en los comentarios.